Bueno, ahora acá estamos adentro en una loya de departamento que se llama Shopping Channel. Es gigantesca. Acá hay lo que te imagines. Mirá, dudalina. Dudalina está todo hecha, ropa toda hecha de algodón egipcio. Mirá, hay dudalina. Todo algodón egipcio. Desmetifiquen lo que es Paraguay. ¿No se pidió actualización para filmar? Acá sí, las mirinas. No, 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 no. Bueno, sino... No, 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 no. ¿Qué es la propaganda que le está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿No, no? ¿En general? Con el permiso de un gerente se pueda... Bueno, ¿y qué dijo? Sí, tiene que autorizar el gerente de... Bueno.